Lo que quiero para el partido de mañana es ver un poco más, bueno, un poco más de ritmo, un poco más de cosas que, bueno, con el entrenamiento que hicimos, quiero ahora verlo en el partido. Pero estamos bien, estamos bien preparados y solo quiero ver un equipo un poco más fuerte. Yo estoy contento con los jugadores que tengo, de todas formas, porque además estamos trabajando bien. Para un entrenador lo más importante es que el equipo trabaje bien y eso todos los días es lo que más me interesa. Con el talento que tengo en la plantilla, luego hay que trabajar y ya está. Para mí lo que más me importa es el trabajo que hacemos todos los días, porque va a ser una temporada muy complicada, muy dura, pero es importante prepararla bien y es lo que estamos haciendo. Sabiendo que tenemos aficionados por todo el mundo, nosotros estamos contentos de estar aquí y poder jugar en América y que la gente disfrute de este equipo. Estamos todavía en pretemporada, pero lo que quiero de mi equipo es que vea cosas un poco más, bueno, un poco mejor, en el sentido que había cosas buenas en el primer partido, pero ahora tenemos que mostrar un poco más y estar mejor, mostrar que estamos un poco mejor también físicamente. La idea, de todas formas, que tengo y que tenemos, que es que los tres están listos para jugar el nueve y para eso tiene que jugar de todas formas el tres, el último partido, algo, esto seguro. Estoy contento de lo que este año estamos haciendo porque además hemos tenido diez días seguidos para trabajar sin viajar y eso es importante para un equipo en una pre-temporada. Y luego por el tema de los partidos tenemos tres partidos donde no hay mucho viaje, mucho lío de ida y vuelta y nosotros estamos contentos, los jugadores también, bueno, que es más importante que los jugadores están contentos de eso. Gracias. Gracias.